Y muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Yo soy Material Y bueno, en el día de hoy vamos a hacer Malia Tony en los Juegos Atlánticos de Tokio 2020 ¿Por qué diréis? Diréis que... Oh, ya han terminado los juegos, me estoy aburriendo de no ver deportes Lo que hace es que viví ahí en pueblo Lo tengo, lo tengo, lo tengo, porque siempre veo un plugin Qué gracia tiene, qué gracia tiene ¿Tengo una? Una consola misteriosa, vamos a dar paz Y nos vamos a... Me acuerdo, me acuerdo Un momento Bueno, vamos a ver Por... Por fin empiezan los Juegos Olímpicos de Tokio Qué ganas de ver todas estas competiciones tan interesantes Mario Zulix Os he estado buscando por todas las partes Todas partes Ha llegado un regalo para vosotros He venido a traerlos La pregunta tercera La pregunta tercera Una carta, una carta Una carta Para Mario Zulix Con cariño, con... Con cariño, con motivo De los Juegos Olímpicos de Tokio Hemos hecho un juego para que disfrutéis De los últimos juegos de celebración de Tokio Probadlo por favor Esto es lo que dice ¿Para qué nos habrá mandado esto quien lo ha mandado? Bueno, parece que es una consola Bastante retro Juegos de 234 ¿Será el nombre del juego? ¿Quién crees que lo habrán mandado? No 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 Veo ningún nombre Sea quien sea Quiere que juguemos en muy Muy de armario Sea mejor que tengamos cuidado Que hacen ahí parados De chachara encenderla ya puede que no sepan donde está el botón a mi al principio me costó bien encontrarlo estás criticando mi super diseño no hay ningún problema con la ubicación del botón de encendida, ninguno eh, mira Luchita me está aquí oye, ¿has visto una consola como esta alguna vez? tiene una pinta de 100 por 100 por 100 por 200 y 100 como que proviene de ya esta región que pesado, vamos ya es que no piensan darle al botón, ok espero que funcione el plan como esta no salga bien te la ha cargado tranquilízate debería pulsar el botón en cualquier momento me estás poniendo los nervios le daré una sorpresa y haré que las encendan espera no te precipites vas a echar a a perder mi brillante plan para de una vez lo que vea vosotros lo que así te cae oye, el botón animación animación para adentro no he jugado historia por primera vez Cofito de los dos, el plan de los doctores amigos. Un 964. Para hacer para abajo. Mario, Sony, aquí viene esta imagen tan novedosa, tan retro. Oh, pero que son estas pintas. No solo sois vosotras. Emma, que está pasando? Que aún no lo entienden, mirad los retros. Usa el historia. Hashtag bolsa el historia. Este sitio es de lo más anticuado. Es como el mundo de los juegos retros. Oh, no digas que estamos en... Oh si, te digo. En el momento en que toca el salud, te metes en el juego. No se suponía que íbamos a meter solo a Mario, Sony. No me digas para que nosotros también hemos acabado dentro. No me digas. 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 Ay, ya lo digo. Creo que yo sé lo que está pasando. Esto es claro, de meternos en el juego y que ganamos el topado. Ah, supongo que has descubierto nuestro secreto. Si Bruce y yo os mandamos este regalo, para ser precisos, fui yo quien diseñó la ideoconsola, la magia de Kamen, y hizo posible que... Y gracias por eso hemos ya horatado y atrapado aquí. Bueno, nosotros también estamos perdón. Ah, ojalá que nos hubieras dado la excelencia. Hacemos que Kamen haga uno de sus nace que, lo quitas sin querer. Ojalá fuera tan fácil. No sabemos dónde está Kamen. Y el bello es quien lleva la consola. No tienes un plan... Veo algo así en tu fabricaste esta máquina. Seguro que maquinaste otra manera de volver a casa, ¿no? Seguro que maquinaste otra máquina. No, no puede ser. La consola esa es defectuosa. Este plan tuyo, además de lo absurdo, es un fracaso. No es cosa tuya. Falta la cantidad o no. Seguro que no, lo salvo. No hay dudas. Lo haces aquí. La manana no se mantiene por encima de la tinta. tengo una idea, y si competimos tu, fíjate de mi, además tenemos tiempo, no te gustaría disfrutar de un momento histórico como este, nada en fin, nada, pero bueno, si tantas danas tienes, podemos intentar, además si competimos seguro que volverás a casa, hui, puñado de oro, ha guagawáguese, porque querra ver más partecipándonos enojado en un momento, si, seguro grande tienes un plan, en el, tengo un rajo de dos seres, si vos sos sos, segur y así, A ver y vamos a cantar. Ahora ya muy buena eres. Adelante. Perfecto. Ya sé. Aquí los dos. Qué gracia están ahí mismo. En cada prueba. Venimos a compartir la prueba que va a comenzar. En cada prueba. La prueba perfecta para la inclusión. Cada golpeo. Está ahí donde nos llaman. No tengo tiempo. Para la tontería. Estamos en Tokio. Dos sesenta. Cuatro. Ir de turista o no. Tranqui. Todo es una oportunidad. De mostrar aquí. En donde aquí. Bueno. Esto es bien. Pero no lo pongáis en medio. En medio. Un consejito me dice. Al comenzar el evento. Mantén. Por favor. Para acumular potencia. Justa cuando verás ya. Ya puedo repetir la mente. Una gran idea. Antigua. No creo que todo lo ha pasado por dentro. Ha sido un plazo de matar alzacios. A ver, estoy entrando algo más. Estaba calentando los juegos olímpicos. Nada que hacer. Puxa. Puxa. Puede ser brutal. está pensando parece preocupado El episodio ha quedado atapado en esa consola. Ha ocurrido en la ventajilla. Ah, vale. Te creo. Me valgo sin saber cómo puedo ayudar. Alguien que se forma que me tiene aquí. En este caso será mejor que antes con él. No sé dónde está. No lo he visto por aquí. Te voy a buscarlo en otras zonas. Ah. Hola, gracias a ti, Luye. ¿Cómo has venido a participar loco en las competiciones? ¿Qué coinciden? Yo he venido a tener un... Te equivocas, Luye. Está buscando el país. Oh, ¿por qué no lo he dicho antes? No sé dónde está. Ah, sí. ¿Dónde está? No sé dónde está. Y si participo en una de las pruebas con... Conmigo primero. No te preocupes con remate y en una periqueta. Ponga la una. Y va a cumplir la opción fuera. No hay consiguiendo participantes ya que no hemos podido presentar. Venga, por favor, Luye. Te ayudo a buscar a esto. Bueno, eso lo vamos a dejar para el siguiente episodio He sabido mucha conversación Y en el próximo lo haremos